La falta de construcción del túnel de la cabrada Totoras es un problema que desde hace mucho tiempo tiene preocupada a la población. Desde que inició el proceso de licitación para este trabajo emergente se han registrado inconvenientes, como por ejemplo el proceso legal en contra del alcalde Alex Padilla por declarar de cierto dicho proceso. Lo que realizó el día jueves 19 de abril a las 9.20, jueves santo, le declaró decirte el alcalde, está ya sin ningún efecto. Segundo, dispone que la obra adjudicar al ingeniero Ernesto Salgado Burbano. Esto es con respecto a la sentencia. Dentro de estos documentos, esta es la sentencia firmada por los tres jueces del Tribunal Segundo, en la cual se dispone, lo dicho, dejar sin efecto la sentencia, adjudicar la obra para la construcción del túnel de la quebrada Totoras de 715 metros, comunicar al alcalde y a todas las autoridades que estén involucradas en el gobierno. El juzgado le puso medidas cautelares, no podía declarar en emergencia, no podía contratar, no podía mover los fondos. O sea, esas medidas cautelares que llegaron aquí el 12 de mayo son inamovibles. El ingeniero Ernesto Salgado menciona que ha realizado un recorrido por el cauce de la quebrada Totoras, observando el gran riesgo por el que actualmente se encuentran parte de los moradores del sector de La Fragua. Estaba en un peligro eminente, varias casas. ¿Usted ha hecho un estudio de este sector? Bueno, no estudio, no puedo decir, estudio, pero he hecho una observación en la cual, a partir de la unidad militar, aguas de abajo de la quebrada, esa quebrada lo que está pues obviamente saturada, el momento que llueve se llena la quebrada, ese colector estalla, la solera ya está totalmente destruida, las casas adyacentes están en peligro. Menciona que su trabajo lo avalice el alcalde de Quito, Augusto Barrera, pues es en la capital de la república en donde se han realizado varias obras. Garantías es del alcalde de la ciudad de Quito, Augusto Barrera, que estuvo en los túneles de la cabecera norte, que yo mencioné esta mañana, que se construyeron en siete meses. Esas obras, sinceramente, son un orgullo, como la obra que estoy terminando y que la vio el presidente de la república.